...están las asociaciones ganaderas y los sindicatos como IGA, San Saja, SDMG, UGAN-COAG, Asociación de Tratantes de Ganados de Cantabria, Asociación Frisona de Cantabria, Unión de Consumidores de España, Asociación de Sordos del Vesalla, Oficina de Blanco Santander, Oficina de la Caja de Ahorros, la Cafetería y Restaurante y últimamente tenemos ahí la Coordinadora de las Corales de Torlávega. Dentro del recinto ferial, sabéis que ahí se celebran todas las semanas el mercadillo semanal de los jueves, que es un mercadillo comarcal, que a veces es muy concurrente. Este año ha tenido la desgracia, 2013, de que el invierno, que luego se prolongó la primavera, hizo que la concurrencia de las personas a comprar disminuiese por la climatología y, juntamente con la crisis, pues realmente no ha sido un buen año para los vendedores ambulantes. Esperemos que el próximo 2014 la climatología no sea tan severa como el año pasado y permita a esta gente comercializar y vender sus productos. Sabéis que tenemos ahí 387 puestos, de los cuales 329 son titulares procedentes de Cantabria, 41 de Castilla, 9 de Asturias, 8 de Vizcaya y 1 de La Rioja. Y, como decía, espero que para el año que viene esta gente, que viven fundamentalmente, mucha gente de ellas viven de ello, de la venta ambulante, les sea más propicio, puesto que para el bien de su economía y también porque los ciudadanos generalmente compramos ahí un producto aceptable. Y, por último, comentaros que uno de los grandes objetivos nuestros, tanto de la dirección como de la consejería como del ayuntamiento durante el 2013, fue la celebración del 40 aniversario del Mercado Nacional de Ganados. El Mercado Nacional de Ganados empezó su funcionamiento el 27 de junio de 1973 y, al comienzo del año, pensamos que teníamos que poner en valor lo que es el Mercado Nacional de Ganados, porque es un patrimonio municipal, es el quisol de la ganadería de Cantabria, y quisimos hacer una serie de actos festivos para conmemorarlo y para dar más a conocer y poner en alza, como decía, todo el valor que se pone en el Mercado Nacional de Ganados. Por eso, conseguimos asignar a los presupuestos municipales de 2013 35.000 euros para la celebración de estos actos. Tuvimos reuniones con la consejera de ganadería y nuestros objetivos fundamentales fueron, por una parte, dar a conocer un poco al Mercado Nacional de Ganados, a la gente que no lo conocía, por otra parte, traer aquí al ministro de ganadería y, por otra parte, celebrar una feria agroalimentaria, la primera feria agroalimentaria de Torladega. No salió todo como quisimos, pero sí se hicieron cosas y os comento al respecto. Hicimos un logo como matrimonio del acto. Mejoramos el aspecto externo del Mercado Nacional de Ganados, como habéis visto, con esos dibujos que han impactado, las pinturas que han impactado. Mejoramos el aula y algunos aspectos de… Dimos un blanqueado a todo lo que era el edificio de oficinas y demás del Mercado Nacional de Ganados. Mejoramos algunas estructuras dentro de él y, al mismo tiempo, celebramos allí una serie de ciclos de conferencia que fueron muy interesantes. Lo que pasa es que, aunque se difundió a través de la prensa, no tuvo el eco que nos hubiese gustado tener, puesto que fueron más bien los que acudieron a esas citas profesionales del mundo de la ganadería, veterinarios y gente así. Y tenía que haber sido un poco más exteriorizado todas estas ciclos de conferencia. Fueron tremendamente interesantes porque, os contaré, los títulos eran Evolución de los productos agropecuarios de Cantabria, que era muy importante, lo cual, explicado por un experto muy importante, que ponía en alza el valor hoy día de la leche y apostaba porque se iban a aumentar los precios, lo cual era una perspectiva estupenda para la gente del sector ganadero. Se habló también de la industria agroalimentaria, del futuro, de los puntos de calidad alimentaria de Cantabria y, por último, una mirada al pasado ganadero de Cantabria. Unos documentales que fueron recuperados por un señor que trabaja en el Ministerio, que me afina nuestra tierra, donde en ella se veía cómo ha evolucionado nuestra ganadería en los años 60, 70, en Cantabria. El punto culminante de estos actos iba a ser el jueves 27 de junio, donde pensábamos y habíamos así apalabrado con el ministro su llegada y que podía, a los actos inaugurales de ese día y al mismo tiempo, que tuviese unas charlas con los ganaderos e informarles de cómo habían ido las cosas por Europa. Pero esto no tuvo lugar, puesto que tanto los trabajadores del Niace como algunos que estaban con los problemas de Montes decidieron boicotear el acto y el ministro no acudió. Lo cual fue una pena, puesto que era muy importante en estos tiempos de justicia que un ministro se acercase a Torlavega. Nosotros lo sentimos, pusimos todo nuestro empeño, no se pudo lograr, ahí quedó la cosa. Lo que sí hicimos fue el descubrimiento de la placa conmemorativa del 40 aniversario, que ahí está, la entrada, y también la firma de autoridades del libro del oro, porque acudieron también la consejera, antiguos directores del mercado nacional de ganado, de todos los tiempos, sin distinción de política ni nada, los que habían trabajado en las consejerías respectivas, estuvieron ahí invitados todos, y fundamentalmente distinguimos a las familias de las personas que hicieron posible este mercado nacional de ganados, como fue la familia de don Jesús Coñado Soto, la familia de don Juan Vizuela Eidas, que fue el director del mercado nacional, y la familia de don Manuel Gutiérrez Sánchez, Gutiérrez Aragón, que vosotros conocéis muy bien, que fue un veterinario muy ligado al mercado nacional de ganados. Por último, para colmatar actos institucionales del 40 aniversario, se celebró una feria agroalimentaria, donde se expusieron todos los productos de Cantabria, desde la alimentación animal, a la leche y a los productos del campo y de la pesca, que tuvo gran éxito, a pesar de que fue en el mes de junio, y que los vendedores, los expositores que estuvieron ahí, están deseando que para el año 2014 se vuelva a celebrar esta feria, buscando una fecha más adecuada, que no sea ya en junio, que está adentrado ya prácticamente desde el comienzo del verano, sino que sea o bien en la primavera o bien en el otoño. Esto ha sido todo lo que hemos hecho durante el año… se ha desarrollado durante el año 2013 en el mercado nacional de ganados y, como comencé al principio, creo que nuestra obligación, los concejales del Ayuntamiento de Torlavega, tenemos que velar por qué este mercado siga dando sus frutos, porque, aparte de que es la parte fundamental para el sector primario de Cantabria, es muy importante también para el prestigio de nuestra ciudad y de las arcas municipales.